El clavizo para todos lados Sí El clavizo para todos lados El campo es un griego y atrae buen huevito El caballo es un griego El caballo es un griego El caballo es un griego ¿Se acuerda? Sí A la Copa del Chapino ¿Se acuerda? El sujeto para todos lados ¿Se acuerda? Si No 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 ¿Se acuerda? No Ay No No ¡Aquí está malo! ¡Aquí está malo! ¡Aquí está malo! ¡Se viene más malo! ¡Cabrón! ¡Está bien! ¡Está bien rápido! ¡Sí, final! ¡Sí, final! ¡Te gusta mucho ahí y yo! ¡Mira, salida! ¡Suscríbete! ¡Así es, somehow! ¡Has tenido una serie de zanjas! ¡Has tenido una serie de congados! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, salta el canal! ¡Oh, es difícil! ¡Ahí, es difícil! ¡Has tenido un buen recorrido! ¡Suscríbete al canal! ¡Has tenido que verlo! ¡Has tenido que verlo! y El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo